Navegando en otra dimensión galáctrica, la igreja y la S, Janelle, S8. Dime, ¿cómo hago la paciencia para no actuar por impulso y no negarme a lo que siento? De enfrentarme a las situaciones con los deseos y de acordarme a lo que siento. Enseñame a hablar como tú hablas, mirar como tú miras a un mar, como tú me amas a mí. Quiero ser igual o casi casi acércame de ti, de ti cuando me miren, te vean a ti. Me trabando por el tiempo, porque quiero conocerte. Quiero atravesar la vida, atravesar la puerta, llegar a tu presencia y en tu dimensión parcerle. Ya no puedo saber quién eres tú. Echérrame tu alma para poder descubrir lo que a tu siempre. Y que tu nombre esté grabando en mi mente. Y que cada latido de tu corazón siempre se aprecerse. Echérrame tu sangre para tener tu ADN. Miren tu presencia que también nunca soñe. Miren la que nada más porque no no se desenprende. Quiero abrazar la cruz y no me empanjo. Quiero llegar a tu guarata y pensarme en tu vida. Miren la que la luz de tu presencia que nombra cada matina. Vivir la harmonía, mezclar tu sentimiento. A tu semejanza, dentro de tu cuerpo. Aquí me encuentro. Ande lo agradar, de esa acción es mostrarte. Digo, quiero agradarte. Que para mí tú lo eres todo. Que para mí tú lo eres todo. Con Mario en la paciencia para no actuar por impulso y renegarme a lo que siento. De enfrentarme a la situación como deseo Y de acordarme a quienes que represento Enseñame a hablar como tú hablas Mirar como tú miras y amar como me amas a mí Quiero ser igual o casi casi acércame de ti De ti cuando me mire te veo en ti Que tu presencia me arrope y que mi alma se temblora Quiero navegar entre las olas de la vida eterna Y lentamente conquistar tu sentimiento Para que mi alma también sea tu que quiero descubrir quién eres Y cada día parecerme a tu semejanza Porque si no mi alma muere Ahora te imploro, no quiero que la vida de tu amor Y tu amor es la emoción, conquistaste mi corazón Es la llama que me envuelve dentro de tus brazos Y tu amor es la emoción, me conquista, me envuelve Me enamora y te hace pensar Que fuera de ti no vuelvo a estar Aquí me encuentro Anhelo agradarte Mis acciones mostrar que Que para mí tú lo eres todo Que para mí tú lo eres todo Música Música Gracias por ver el video.